Que es el mismo de el vídeo de las streamers, de las chicas streamers. Uy, perdón, perdón. Buenas, ¿sabéis eso que pasa en el mundo gaming? Que dicen que los juegos indies, los más pequeños y desconocidos, son la esencia de la industria. Pues eso mismo, no pasa con los streamers pequeños de Twitch. ¡Feliz año 2024! ¡El leopardo! Hoy quiero hablaros del por qué los streamers pequeños no crecen y cómo además sobran. Tanto desde el punto de vista de una empresa, Twitch barra Amazon, como desde el de un espectador, vosotros, yo. Últimamente he estado a full con mis streams. De hecho, conseguí pasarme Dark Souls 1 sin desvivir. ¡Vamos! ¡Vamos, que me lo he pasado! ¡Ya no puedes hacerme nada! ¡Parguela! El caso es que con el tiempo me he dado cuenta de todas las cosas que hace la plataforma morada para evitar que los streamers pequeños crezcan. O más bien para incentivar a que nosotros dejemos de streamear. Algunos podréis pensar que es una tontería y que resulta más lógico fomentar el crecimiento de muchos canales pequeños, para así tener aún más ingresos. Pero lo triste es que no es tan así. Al final no es cuestión de cuántos streamers grandes hay, sino de cuánto público ve la plataforma morada. Y es mejor tenerlos a todos en 10 canales que en 100 diferentes. Es mentalidad de masa. Cuantos más en un solo canal, más sensación de éxito produce. Y más tiende la gente a gastar su dinero. Y es lo mismo que pasa con la marca de la manzana mordida. La gente lo compra porque venga mucha otra gente comprándolo. Y no porque sea mejor que la competencia. Vale. Hostia, es que literalmente, es literal. Hay muchos streamers, hay muchos streamers top de los grandes, que son el equivalente a la marca Apple. O sea que mucha gente consume esa marca solamente porque todo el mundo lo hace, no porque realmente sea una buena marca. Es literalmente, es que es literalmente eso. Es verdad, qué buena analogía. Qué buena analogía, no la había pensado, ¿eh? Y es verdad. O sea, es súper verdad eso. Vale, pero todo esto, ¿a qué viene? Ahora voy. Es que no le veo sentido. Colega, eres ciego. A que te calzo una hostia. Y manco. Bien visto. Sí, no como tú. El caso. Bien visto. Además de que separar a la audiencia da sensación de pérdidas, mantener a muchos streamers en tus servidores y pagarles a todos estos. Solo se traduce en gasto económico. Así que ya vemos cómo empiezan esos... Pero es que McDonald's ya de por sí es una marca que es barata. O sea, es una marca que tú sabes que lo que estás consumiendo no es de calidad. Porque es comida basura. O sea, McDonald's... A ver. McDonald's sabe que es una... Es una marca de comida basura. Al igual que Burger King. Evidentemente. O sea... Y realmente McDonald's tampoco sería lo mismo. Porque McDonald's y Burger King están muy a la par, ¿eh? Y la gente normalmente consume McDonald's o Burger King porque les gusta. No porque su amigo se ha comprado una Big Mac. Pues no. Porque es algo de comida. O sea... ¿Y a mí no te gusta la Big Mac? Sobrar los streamers pequeños. Pero ¿cómo lo hace Twitch para minarte la moral? Quitarte de en medio. Pues lo primero de todo es que públicamente hacen mucho lavado de cara. Con promociones rollo... Ayudamos a los creadores pequeños. Nunca nadie se ha beneficiado de esto. Más dinero para aquellos con muchas subs. No, no, claro. Pero tienen que ser 300 suscripciones pagadas. Y mantenidas en el tiempo. Un solo mes que te quedes en 299 y... Uy. A ver qué tienes detrás de la oreja. ¡Mi dinero! Aún más. Y todo esto hace que parezca que la empresa está de tu lado. Pero nunca ninguna empresa está de tu lado. Y menos si no les generas beneficio. Kik tampoco. Es solo su programa de crecimiento. Demagogia pura. Y ojo, generar beneficios no significa que tú hagas que ellos ganen dinero. E incluso si tu canal tiene bastantes ingresos... Muchas suscripciones vienen por parte del Prime. Así que realmente están perdiendo dinero. Y cuando una empresa ve que puede generar un millón y medio de euros... Y están generando un millón coma dos... Harán lo que sea para llegar a ese millón y medio. O incluso a dos millones si hace falta. De ahí lo de jugar con el precio de las subs... Los beats... Esconder el botón del Prime... Rebajar las ganancias de los streamers... Y un largo etcétera. Y aún con todo eso... Siguen diciendo que generan pérdidas. No porque estén en números negativos. Sino porque en proyección económica... Podrían generar... Ahora sí que salen los miembros del chat. Ahora sí que salen los miembros en el chat. Gracias a las cosas de Andy. Cuatro meses. Cuatro meses. El otro día no salieron los miembros en el chat. ¿Os acordáis que regaló... Alguien regaló cinco... Cinco membresías de YouTube. Creo de YouTube. Sí, fue de YouTube. Y no salía en el chat. Ahora sí. He estado toqueteando cositas en la aplicación. ...más dinero de lo que están haciendo. Vale, así que hoy os voy a mostrar todos los motivos visibles... Los que tú puedes comprobar. ...por los que crecer en la plataforma morada... Es más complicado que cocinar con un calcetín. Eh... ¿Qué es esto? Macarrones. ¿Macarrones de qué? ¿De mierda? Hago lo que puedo, ¿vale? Tu madre no te quería. ¡Ah! Soy tiendenso. Sigamos con el vídeo como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Por poner un ejemplo rápido. ¿Cómo se lo curan esos queches? Yo aquí subo un vídeo y da igual que al principio lo vea mucha o poca gente. El vídeo seguirá pillando visitas con el tiempo e incluso puede que viralice, permitiendo al canal crecer. Pero en la plataforma morada tengo un... No solo crecer, sino mantenerse. Porque yo tengo vídeos, en plan, hace tiempo, los típicos, ¿no? De Cyberpunk, de Far Cry, en los que me cayó un montón de hate por mis opiniones. Entonces, que siguen... A mí al día de hoy me siguen llegando comentarios de esos vídeos y siguen subiendo en visitas esos vídeos. Entonces, eso ayuda también a que si tengo... Si haya, por ejemplo, algún mes que no he podido hacer muchos directos o que no he podido subir muchos vídeos, ayuda a que mi canal, pues, se mantenga, ¿no? Y siga sumando y sumando visualizaciones. Entonces, eso también es lo bueno que tiene YouTube. Porque con los directos, igual, los directos... Si no fuera porque los pongo solo para miembros, algunos no. Porque, por ejemplo, los directos que son de eventos, el Noe 3, el Game Awards, el torneo de Team Fortress 2... Esos directos los dejo para todo el mundo. Entonces, pues, mira, pues me van sumando visualizaciones por vídeo a poco, ¿sabes? Incluso vídeos de hace años y tal. Siguen ahí sumando visitas. Las reacciones de Team Fortress, por ejemplo. Y todo eso. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Margen reducido. Una ventana de exposición que dura las pocas horas que yo pueda permitirme estar en stream. Ya que comparamos con YouTube, tenemos el problema del factor visual. La saturación de la propia página no incita a explorar canales. Y mucho menos a entrar en ello. Todo se ve recargado, homogéneo. Si al menos le pudieses poner una miniatura a tus directos antes de hacerlos... Y no después, sería más llamativo y diferente. Y no un frame random tal que así. El tema de las recomendaciones. Por defecto recomiendan a los grandes. De los que más números tienen, hasta... No es que sean temas populares también. Es que hay vídeos que vuelven a subir porque el tema vuelve a estar de moda. A mí me pasó eso, pero no me acuerdo con cuál. Creo que fue con los vídeos de Cyberpunk. Cuando salió Edge Runners, cuando salió la anime de Cyberpunk... Mis reacciones a Cyberpunk, que tenían como medio año o así... Volvieron otra vez a repuntar visitas. Porque volvían a aparecer. Porque Cyberpunk estaba en tendencias. O no me acuerdo qué era. Esto me pasó con algo, no me acuerdo con qué fue. Creo que fue con Cyberpunk. Pero vamos, que me entendéis a lo que me refiero. A los que tienen cero espectadores. Y sí, cuando tienes 5.000 viewers puedes competir contra el que tiene 10.000. Pero cuando tienes 30 espectadores, no solo compites contra cientos de canales que tienen 30. Sino con todos los que están por encima de ti. Que son miles. Y si por casualidad en una categoría eres el más visto, es porque esa categoría no la ve ni Cristo. Hoy me ha salido un pareado. Que hayan reducido pagos. Me acabo de acordar. Eso me ha pasado esta semana. Esta semana o la anterior. La anterior. Con el vídeo de BTS. El vídeo de las ARMYs de BTS. Me han vuelto a... O sea, me han llegado comentarios nuevos. Porque el vídeo ha vuelto a resurgir. O sea, ha vuelto a tomar visitas. Porque BTS está en tendencia esas últimas semanas. Por una cosa que ha pasado con uno de sus integrantes. Que lo han detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol. O algo así. A uno de ellos. A Shuga. Y BTS se ha vuelto... Se ha puesto en tendencias otra vez. Entonces, como se ha puesto en tendencias otra vez. Mi vídeo de BTS. De las ARMYs. Pues ha repuntado otro poquito. Y me han llegado comentarios nuevos. Entonces. Así es como funciona YouTube. Y eso ayuda. Eso la verdad es que ayuda. Es algo que afecta moralmente a muchos. Y no solo a nivel moral. Pero en especial a los creadores pequeños y medianos. Por lo que claro. También te obliga a buscar otro curro. Porque vivir de Twitch a día de hoy. Es como vivir de la petanca. No se puede. También fijaos. Que a muchos streamers grandes. Se le permite pasarse por el forro de los huevos. Muchas de las directrices de la plataforma. Por las que cualquier otro sería baneado. A veces siento que la relación de Twitch. Con los streamers pequeños y medianos. Es como una relación tóxica de pareja. En la que uno quiere dejarlo. Pero en lugar de hacerlo esa persona. Fuerza a la otra. A la otra a que lo haga. Pero también es verdad que YouTube. YouTube también recomienda mucho canales pequeños. Eso lo hace. YouTube sí que tiene un sistema de fomentar. Los canales pequeños. Porque. ¿Cuál es la diferencia entre YouTube y Twitch? Pues que. Twitch es más que nada para directos en vivo. O sea. Puedes guardar los directos. Y que todo el mundo lo pueda ver. O puedes ponerlo solo para subs. O sea. Los directos se guardan. Los puedes ver cuando quieras. Pero realmente Twitch es una plataforma para ver directos. Entonces. Los directos son limitados. O sea. Tienes que repartir. Una tarta. O sea. En Twitch sí que es una tarta. Y tú no puedes tener toda la porción de la tarta. Tienes que compartirla con los demás. Entonces. Ahí recomendar canales pequeños resulta mucho más difícil. En cambio YouTube. Tú perfectamente. En YouTube puedes decir. Pues mira. Hoy me voy a ver un vídeo de Ceren Dust. Y hay. A ver. ¿Qué es eso? A ver. Corvus Clan ha subido un nuevo vídeo. Es un vídeo. Ya lo veré. Lo veré luego. Mientras ceno. Y así. ¡Ojo! Las cosas de Andy. ¿Veis? Hoy sí que salen. Lo que no sé es por qué no sale la alerta. Ahora. Pero en el chat no sale. Adiós. A las cosas de Andy. En el chat no sale cuando regalan subs. ¿Qué cosa más rara? Pero fíjate. A la puerta del Edén. A la puerta del Edén. A la menos si que has salido que han regalado. O no. Cinco del Mesías. ¿Eh? Ni tan mal. Te la has sacado. ¿Eh? Bienvenidos. Te la sacaste. A la puerta del Edén. Bueno. Y Udo tiene otras cosas. Como por ejemplo. Las suscripciones. ¿No? Que están más baratas. Porque yo puedo elegir el precio. Entonces. Udo tiene eso. Que realmente no hay. O sea. El pastel como tal. Que hay que repartirse. No es tanto. Porque realmente. Una sola persona. En el plazo de una hora. Puede verse varios vídeos. En cambio. Un directo de Twitch. Te lo ves entero. Porque es un directo. Porque. Cuanta. Uy. Ha sonado el Whatsapp. Porque. Cuanta gente. No tengo ni siquiera el momento. Porque. Cuanta gente. Se pone a ver. Yo que sé. Medio directo de Grefg. Luego. Un directo. Bueno. Luego medio directo. ¿De qué ha sonado esto? No sé. No sé. No sé de qué coño ha sonado el Whatsapp. Porque no me ha llegado absolutamente nada. Pero bueno. No pasa nada. Eh. Bueno. Que ya me entendí. Básicamente. Ya. Ya me entendéis. Ya me entendéis. Que no es lo mismo. O sea. No queda mal. Ya estoy en casa. Ah. Pues me viene genial. Porque te estaba preparando la comida. Mira. Tortilla. Como a ti te gusta. Bien jugosa. Come. Ay. Qué asco. No. Ay. Qué asco. Para chuparte los dedos. En fin. Ah. Hostia. Se me han subido las piernas. Luego que se me duele la espalda. Normal por las posturas que cojo. Y por carrear tremendos vídeos. Deja tu like. Ahora veamos por qué los streamers pequeños sobran a nivel de espectador. El formato mismo de los streams ya es un palo en las ruedas. Ya que por la duración. Para el espectador son muchas. Un filtro divertido. Ya sé cuál va. Me pongo la cara de rata. Me pongo la cara de rata. Me pongo esta. Me pongo esta. Con la música creepy queda genial. Vale. Como tú digas. Muchas horas junto a alguien. Y evidentemente no van a elegir a un desconocido. Sino que a los dos o tres streamers que ya saben que les gusta. Y la mayoría de espectadores solo apoyan a su streamer favorito. Por lo que incluso las raids tampoco sirven. Poca gente se queda después de una raid. Y mucho menos vuelven al día siguiente. Además que la gente... Ya, pero también las raids están como hechas. Al menos yo cuando las hago. O cuando las recibo. También se han hechas un poquito para... Para que las sigan. O sea, la mayoría de la gente lo que hace es... Quedarse en el directo de la raid. Pero solamente quedarse para seguirle. Y añadir seguidores. Con eso ya sirve. Eso ya es bastante. Las cosas como son. Eso lo hace bastante gente. La gente no busca una temática. Y cuando eres un creador pequeñito. Tienes que agarrarte algo. Porque la gente no entra buscando... A ver quién hay hoy jugando al cookie clicker. Sino que a su streamer de confianza. Son como yonkis de contenido. Hola. ¿Qué tienes? Mierda. ¿De la buena? De la mala. ¿De la mala? De la peor. Mira. Me vale, me vale. Pero muchísimo. Si es que yo lo único que quiero es verte. No me toques. Dame. Ay, qué asco. Aquí tienes lo tuyo. Lo mío. Aquí tienes tu parte. Literal es así, ¿eh? Como va. Literal. Qué poco. Me cago en tu pu... Hola, un anuncio. Cada viernes nuevo episodio de Misterios Translúcidos. ¿Qué hay detrás de esta cortina? Mucha gente solo da follow por la alerta y por el agradecimiento posterior. O por compromiso, por inercia, o incluso para si algún día eres su última opción. Por lo que seguro que tienes muchos seguidores inactivos en tu canal. Lo cual a nivel de algoritmo es como un tapón en el culo. Que no aporta nada. Y solo acumulas gases. Creo que esta comparación no me ha quedado del todo bien. Muchos espectadores son más exigentes con los streams pequeños que con los grandes. Sí, literal. Se castiga mucho los silencios. Literal, literal. La falta de espontaneidad. Quieren que todo sea entretenimiento constante. Risas aseguradas. Improvisación pura. Y si no tienes nivel 100 de carisma, estás perdido. Cámara y micrófono de la mejor calidad, por favor, eh. Todo este tipo de cosas... Literal, es que literal, tío. Es que es tal cual así. Tal cual así. Que es... A ver, es que yo veo un montón de streamers. Ya no pequeños, sino medianos. Que digo, coño, ¿por qué no tienen los números que tiene la élite? Si luego te vas a ver... La élite, ya me entiendo entre comillas. Y luego te vas a ver... A gente de... La élite... Tío, hizo más osos que una piedra. O sea, esto ya lo mencioné también con lo de las chicas streamers también. Y creo que mencioné a alguno. Sí, mencioné... Y lo dije, dije nombres. Mencioné a... A Rigenplates, a Juan Guarnizo. Que le dije, a ver, a Rigenplates, pues es guapa y tal. Pero aparte de ser guapa. Y tener un tetamen. ¿Qué más tiene? Porque yo he visto directos suyos. Y he visto directos de su marido. Y he visto extractos suyos. Que supone que son los extractos... Los mejores extractos. Los mejores momentos de ellos. En TikTok y tal. En las recopilaciones. Y coño, me estás diciendo que el mejor... El mejor momento que tiene Rigenplates. El mejor momento. El momento más divertido de la carrera de Rigenplates. Es un clip suyo jugando a un juego que no sé ni cuál era. Diciendo... Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo. Ese es el top de Rigenplates. Eso es lo más divertido. Porque es lo único que veo. O sea... Es que es lo único que veo. Es lo más divertido de Rigenplates. Ese es el culmen de su carrera. Esa es la definición de lo que es divertido. En un directo de Rigenplates. Que diga... Arriba, abajo, abajo, arriba. O sea, en serio. Me vais a poner en... Me vais a poner en... Si son unos cabrones. A ver. ¿Dónde cojones tengo yo el voicemod? Me lo he metido por el cu... Ah, no, está aquí. Eh... Al menos invítame a cenar. Porque me gusta comer bien antes de que me jodan. A ver, ¿qué dices? Yo subí un si te ríes, pierdes con temática de Deadpool antes de que saliera Deadpool y Wolverine. Y obtuve 240 visitas. Bueno. Es que no... Es que no tengo el filtro de rata. No tengo filtro de rata. Un momento. Voy a hacer... Voy a compartir. Otra vez. No lo encuentro aquí. No tengo el filtro de rata. O sea, no tengo el filtro de voz aguda. Tengo un filtro. Tengo un filtro de voz de... Un momento, se me ha bugueado. Me vais a dejar de escuchar un momento ahora, ¿vale? Porque se me ha bugueado el voicemod. O no. Ah, no, no, no. Vale, lo conseguí. Ah, sí que lo tengo, lo tengo. Lo conseguí. Este, este. Este, este. Vale, ya está. Un momento, que me voy a poner el vídeo. Un momento. Ahí, vale. Es que... Yo he visto vídeos de AdiGamplicks. Yo he visto la recopilación. Y no solo de ella, ¿eh? La menciono a ella porque es a la que conozco. Pero he visto a más. He visto a más que son así. Que la cúspide, o sea, su momento más gracioso en toda su carrera es un clip de mierda. O sea, un clip que dice, vale, vale, sí, vale, hace gracia, pero ¿esto es lo mejor que tienes? O sea, ¿eso es lo mejor que tienes? ¿Me estás diciendo que esto es lo mejor que tienes? Que sí, que hace gracia. Que vale, que a mí me hace gracia. Vale, sí, es cierto. Pero es que solamente veo ese clip. Solamente veo un clip. Uno solo. O sea, es lo mejor que tienes. En toda tu carrera. No sé ni cuánto, cuánto, cuánto has gastado, o sea, cuánto tiempo has puesto. Por cierto, ¿me ha salido lo del filtro? Ah, sí, sí, un minuto. Vale. Pues es lo que acabo de hablar, esto. Entonces... A ver, que no lo digo a malas. A ver, que no lo digo a malas, pero es que si tu contenido es ese, es que si me dices que tu contenido es de salseo, pues tú no tienes por qué tener cierto nivel de gracia. Pero es que se supone que el contenido de esta gente, se supone que el contenido es el de jugar juegos y no de modo profesional, sino de modo entretenimiento. Entonces, ¿me estás diciendo que es lo mejor que tienes? No sé, pregunto. Iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Ah, vale, sí. Que es que tampoco tenía importancia si no fuera porque luego a los streamers pequeños se nos exige más. En plan, ¿me vas a venir tú, Paco350, a decirme que no soy graciosa cuando tú te gastas el sueldo en Ari Gameplays? Me lo estoy inventando, eso no me ha pasado, eh. Eso no me ha pasado. Me lo he inventado. Me lo he inventado. Pero es eso, ¿no? Me vas a venir a exigir tú a mí que tenga un montón de espontaneidad, que tenga un montón de originalidad, que sea graciosa 24-7 cuando tú el streamer que más consumes es... Y con respeto, lo digo con respeto. Al menos invítame a cenar porque me gusta comer bien antes de que me jodan. Hola, buenas chichis. Digo buenas tardes, XD. Buenas tardes, sí, suena igual. Cuando tú el streamer que más consumes... Me lo invento, ¿de acuerdo? Porque no sé cómo es su contenido. Es... A ver, es que no quiero ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. Pero es que... A ver, a algún nombre tengo que decir. Es que no quiero ofender a nadie. Es que no quiero ofender a nadie. Pero bueno, que ya lo habéis entendido. Que hay gente que consume streamers que no hacen ni pizca de gracia. Pero luego, a los estudios pequeños sí que les exigen esa gracia. Que bueno, lo que ha dicho este chico, básicamente. Y aquí está el filtro. Ya está. He estado más de un minuto, creo yo. He estado más de un minuto, pero bueno. De X que usted ha visto muy poco. Muy, muy poco. Es que tampoco me interesa. Cosas que a los grandes, por alguna razón, se les deja pasar. Porque ya tienen números. Y se presupone que son buenos sí o sí. Otra mucha gente solo ve a quienes les hacen casito. Están faltos de atención. Y eso es lo que vienen buscando a la plataforma morada. Y claro, si tú no se lo das, se irán a ver a quien sí lo haga. Es que se siente como algo así. Bueno, pues llego y estaba todo el mundo vestido de abutarda. Hola. Mira, casualmente pasaba por... Claro, es que era el día del ave. Hola. De la vergüenza. Hola. ¿Lo pillas? Eh, la... La... Hola. Que sí, que sí. Eh, que dura cinco minutos. Hola, cállate ya. Qué borde, chaval. Me voy a ver a alguien que tenga tetas. Perdón, tío, que me estaba molestando un pazguato. A veces tengo la sensación de que la plataforma morada es como un refugio de animales. Y tú, como streamers, les adoptas. Con el tiempo he visto que los... Sí, el de cara también me lo voy a quitar ya. Eh... Es que... Es que realmente tienes razón. Es que... Ya está, ya está. Los streamers pequeños son peores que los streamers grandes. Me refiero que son más interesados. Buscan llegar a lo alto. Pero por el camino rápido, por el fácil, ¿vale? Sin esfuerzo. En plan, regaladmelo por mi cara bonita. Al menos invítame a cenar, porque me gusta comer vida antes de que me jodan. O sea, con 107 subs y llegue a 240 visitas. Sí, claro, es que puede pasar eso. O sea, yo tengo 15.000 y hay vídeos míos que tienen 30.000 visitas. Que tienen el doble o incluso el triple. Las visitas no es lo mismo que los... Que los seguidores. ...de personas que hacen directo en la plataforma morada y en TikTok al mismo tiempo. Lo de TikTok no es por multimedia. Sino porque es la plataforma en la que más fácil resulta viralizar. No neces... Yo no sabía que se podía hacer directo... A ver, sabía que se podía hacer directo en TikTok, pero pensaba que solamente desde el móvil. O sea, ¿yo desde el ordenador puedo pillar y hacer directo en TikTok? Y ni lo sabía, ¿eh? Tampoco me interesa, ¿eh? Esfuerzo, constancia, originalidad o creatividad. Y eso lo siento, pero dice mucho de estas personas. Es que no hacen contenido propio en otra plataforma currándoselo generando una comunidad, un público. Sino que esperan que de la nada, ¡pum! Miles de espectadores y visitas. Todos son vídeos resubidos. Yo conozco a gente que ha intentado meterse a streamer. Y como ven que no crecen rápido, pues lo abandonan. Luego a lo mejor lo vuelven a intentar otra vez. Ven que tampoco suben. Y lo vuelven a dejar. Y así sucesivamente. Yo conozco a gente así. Reacciones similares, comentarios parecidos. Son todos copias de otros y de otros y de otros. Y con mucha falsedad. Porque es que se les nota lo falsos que son. Siguen modas, lo políticamente correcto. Y todo para crecer rápido. Lo políticamente correcto. Mientras tanto yo metiéndome con Capitana Marvel. Se juntan y hacen colabos con quienes tienen números. Y no con quien se llevan bien o tienen química. Al final forman las mismas relaciones de interés que los grandes. Pero siendo unos wannabees. La mayoría de estos lo hacen todo por dinero. Y no porque les guste. Y se nota por todo lo que he dicho anteriormente. Alguien que lo hace por amor al medio. No busca únicamente el camino más rápido. O relaciones de conveniencia. Alguien que le gusta crear contenido. Hace buen contenido. Y no solo hace lo que esté de moda y de forma cutre. Pues claro que no te voy a ver a ti Mariano 98. Si es que eres la copia de la copia de la copia de la copia de Illo Juan. Porque esa es otra. Se dedican a imitar la trayectoria de los grandes. Los memes, su forma de hablar, de jugar. ¿Vosotros creéis que yo copio a alguien? Sedme sinceros. ¿Vosotros creéis que yo soy la copia de la copia de alguien? Sinceridad, eh. Porque es que yo ahora no caigo, entonces. Yo ahora no caigo. Es que yo no consumo streamers femeninas. Entonces tampoco puedo copiarme de nadie. Porque no consumo streamers chicas. En todo caso me puedo copiar de la forma de hablar de Celen Daz. Pero es que soy así de mal hablada de por sí. A ver, es que me interesaría saber si hay alguien que sea tan... Espérate, estoy buscando el término. Me gustaría saber si hay alguien que sea tan simp de los personajes ficticios como yo, por eso. Copio a Ari, es verdad. Tienes razón. Ojalá. Ojalá tener esas tetas. Ojalá. Eso. Serendaz, mujer. En realidad me gustaría saber si hay alguna otra chica streamer que sea tan simp de personajes de ficción. Porque me gustaría ser su amiga. Las cosas como... Me gustaría tener a alguien con quien fangirlear. Las cosas como son. Así que realmente os lo pregunto completamente a buena fe. Porque me encantaría saberlo. Vanny Blasti, quizás. Vanny Blasti. ¿Quién es hispana? Un poco a Eriperia. Sí la conozco. A esa sí que la conozco. Claro, o sea, es una VTuber. Pero sí que es verdad. Porque es una chica española que le gusta los videojuegos y tal y hace reacciones. Sí. Marmota Senpai es fangirl de todo. Marmota Senpai. Se llama así. Y Vanny Blasti. No me suena de quién es. Bueno, luego lo buscaré. Todo. Son como una suplantación de identidad, pero mal hecha. Es que para ver a la copia me veo al original. ¡Me coman! El juego que no tiene nada que ver con Pokémon. Mismas vibes. Y otros tantos no solo son interesados para con otros streamers, sino con su propia audiencia. Intentan sacarles el máximo dinero posible. ¡Extensibles! Solo para vaciar la cartera de su público. Y en lugar de agradecer que les vean, solo agradecen tu tarjeta de crédito. Mirad esto. Si es que aquí hay más precios que... ¿Qué es esto? 7000... ¿Qué? 7000 bits. Final Fight Punch. Cronología... Espera. Pero eso son reacciones. O sea, apagas bits para que esta persona reaccione. Cronología FNAF. 3200... ¿Qué? ¿Cuántos son? 3200 bits, más o menos. ¿Cuántos son? ¿Extensibles? 20.000 bits. ¿Cuántos 20.000 bits? 30 euros. ¡Por ver un vídeo! ¡A la verga! Pero si mi cena del chino costó menos. ¿Cómo que 30? ¿Cómo que 200? Discúlpame, ¿cómo? ¿20.000 son 200 euros? Pero si eso es lo que... Pero si ni yo cobro eso de YouTube. ¿Pero qué co... ¿Pero quién es esto? ¿Pero quién es este YouTuber? Me pongo a reaccionar al anime yo también. Que se hizo viral el otro día un... Un extracto de Alex el Capo. De la gente que reacciona al anime. Yo también... Yo los he visto a esos que pienso. Tío. Yo tengo que ir con muchísimo cuidado. Dependiendo del juego al que juego. O si reacciona a doblajes. Por si me salta el copy. Y luego está la peña reaccionando a todos los capítulos de todo el puto anime que sea. En YouTube y en Twitch. No. A ver. Cuando tiene muchos viewers. Pues es normal subir precios. Porque... Para que sea menos accesible. Porque tú tendrías que estar pendiente de 500 comentarios. Pero... ¿20.000 bits? Que... Por ejemplo, Jagger en sus videos. En sus videos. En sus directos. De profesor Jagger. De profesor. Lo tiene puesto a 200 bits la pregunta. ¿200? Creo que son 200 bits. No me acuerdo. Pero lo tiene puesto a un precio razonable la pregunta. Cuando está de profesor Jagger. Y tiene muchísimos viewers. Pero... ¿Vende bien? O sea, es que me parece mucho, tío. Es que no he visto eso ni en streamer. Ni en autoplay. Ni en Grefg. He visto este tipo de cosas. En un bazar chino. Y eso es un streamer con una media inferior a 100 espectadores. Y como este. Muchos. Lamentable. Y a esto le añades que no sé por qué. En Twitch hay muchos calvos. Yo no veo el problema. Eh... Ya. No digas nada. No hagas ningún chiste que no tengo ni un pelo de tonto, ¿eh? No, si es que tú también eres calvo. Es que no te falta de nada. Ya, ya, ya. Bueno, sí. La vista. La vista. Qué hijo de puta. En fin. ¿Cómo no van a sobrar streamers pequeños? Si no solo es que la plataforma morada apeste. Sino que la mayoría de ellos también. Y los pocos que merecen la pena. Acaban perdiendo el ánimo al ver que no funciona. Una pena el panorama streamer actual. Pero más pena da ese tío de allí mirándose al espejo. Es que no me veo bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Madre mía. Eh... Madre mía. Eh... Poco chato. Es que yo por eso hago directo en YouTube y en Twitch. Porque menos mal que lo ha dicho en el vídeo. Porque en el propio vídeo al principio dice que es solamente para Twitch. O sea, que va a hablar de los streamers pequeños en Twitch. Porque en YouTube no es lo mismo. Sí, tiene unos sketch buenísimos este pavo. O sea, vaya descubrimiento. Creo que alguien... Alguno de vosotros me mandó el primer vídeo que fue el de las chicas streamer. Que fue... No, me lo manda así vosotros. Menudo descubrimiento este señor. Ah... Yo por eso hago directo en YouTube y en Twitch. Porque en YouTube sí que fomenta un poco más a los creadores pequeños. YouTube sí que los fomenta un poco más. Precisamente por lo que os he dicho antes. Porque no es lo mismo. No es una plataforma solamente de directos que una que sea de todo tipo de contenido. También está el caso que eso no lo ha mencionado. Creo que sí que lo han mencionado. Pero no lo han mencionado muy por encima. Que es el hecho de que muchísimos streamers pequeños. Y grandes también. Y grandes lo hacen... Sobre todo los grandes lo hacen más que los pequeños. Lo que hacen es hacer los directos. Y luego usar YouTube como un escaparate. Es decir, que en YouTube solamente suben extractos de directos. Yo por ejemplo... Perdón que me van a entrar gases. Yo por ejemplo en YouTube subo los extractos de directos. Pero también hago mis vídeos de vez en cuando. Voy intercalando. Y luego tengo mi canal secundario donde subo gameplays que son exclusivos. Que grabo yo fuera de cámara. O sea... Que por cierto ahora se está subiendo Yakuza. Yakuza Kiwami se está subiendo en el canal secundario. Y hago gameplays fuera de cámara. Y luego lo recorto y lo subo como algo exclusivo del canal secundario. Y eso también lo hacen los streamers grandes. Que tienen de YouTube solamente como escaparate. Empezando con... Gears... ¿Qué? GW2 ¿Qué? Gears of War 2. Y saltando a Genshin. Madre mía. Madre mía. Ah no. Gears of War 2. ¿Y qué es eso? No sé. No sé qué es eso. Y yo tengo mis vídeos de la jugoteca y todo eso. Que incluso tengo Kiss. Yo. O sea a mí me han regalado Kiss. Que ya ha subido los vídeos de juegos para hacer... Para hacer vídeos. Y tengo mis vídeos también opinando. Hostia la que me cayó con lo de las Armies. No veas ¿Sabes? La que me cayó con lo de las Armies. O defendiendo el Cyberpunk. Mirad por ejemplo el vídeo de Far Cry. El vídeo de Far Cry 6. Lo que pegó. Me pegó muy fuerte ¿Eh? Me pegó muy fuerte. Me gustó mucho ese vídeo. Me gustó mucho. Tanto hacerlo como editarlo. Como el recibimiento que tuvo. El de Far Cry 6. El de deberían descalonizar Far Cry 6.